Jan, felicitaciones. ¿Cuál es el asentimiento después de su victoria, la primera después del Tour de Polonia 2015? Felicidad, ¿no? Hacía mucho que no ganaba, que no tenía esta sensación, este sabor de boca y bueno, es lo que ansiaba, lo que buscaba y al final, pues bueno, hemos empezado lo mejor posible el año con el nuevo equipo, pues brindándole la victoria a la Astana y contentos, ¿no? Con el labor que ha hecho el equipo, les tengo que agradecer, ¿no? Este primer puesto, pues es para ellos. ¿Cómo es importante esta primera victoria con Astana? Sí, pues al final, como tú has dicho, pues bueno, han pasado ya dos años desde mi última victoria parcial y bueno, es lo que necesitaba también para la moral, verme otra vez ganador y bueno, pues eso, ha llegado la victoria, la primera carrera del año y bueno, ahora seguiremos corriendo y a ver si llega más. ¿Ahora qué es el próximo objetivo? Pues bueno, pues bueno, la próxima carrera será Ruta del Sol y bueno, pues iremos otra vez a intentar ganar y bueno, luego París, Niza y País Vasco. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias.